¡Chibetes! Hoy hablaremos de los estados de la materia. Gael, ¿sabes que el agua es un estado natural? ¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes, los Chibetes! ¿Qué es la materia? Es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. Además, se puede transformar. La materia puede encontrarse en diferentes estados dentro de nuestro planeta, que son sólido, líquido y gaseoso. Y fuera de la Tierra existe un cuarto estado conocido como plasma, que abunda en lugares como el sol y las estrellas. El estado sólido tiene su propia forma. El estado líquido toma la forma de su contenedor. Tiene volumen. Tiene masa. El estado gaseoso no tiene su propia forma. No tiene volumen. Tiene masa. Los cambios del estado de la materia es cuando un cuerpo, como el agua, por acción del calor o del frío, pasa de un estado a otro. Además de la temperatura, también la presión influye en el estado en que se encuentran las sustancias. En el estado sólido, tiene forma y volumen. Las partículas están ordenadas y unidas por una fuerza de atracción. Se mueven oscilando alrededor de sus posiciones. A medida que calentamos el agua, las partículas ganan energía y se mueven más deprisa, pero conservan sus posiciones. Cuando la temperatura alcanza el punto de fusión a 0 grados centígrados, la velocidad es alta y vencen la fuerza de atracción del estado sólido y abandonan la posición fija que ocupa para disolverse. En el estado líquido, las partículas están muy próximas, moviéndose con libertad y de forma desordenada. No tiene una forma específica, sino que adopta la del recipiente dentro del cual se encuentra. Pero sí tienen volumen constante. A medida que calentamos el líquido, las partículas se mueven más rápido y la temperatura aumenta. En la superficie del líquido se da el proceso de vaporización. Algunas partículas tienen la suficiente energía para escapar. Si la temperatura aumenta, el número de partículas que se escapan es mayor y el líquido se evapora más rápido y alcanza el punto de ebullición el cual lanza las partículas al estado gaseoso y mantiene su temperatura en 100 grados centígrados. En el estado de vapor o gaseoso, los gases son un estado de la materia que no tienen forma ni volumen. Las partículas del agua se mueven libremente, ocupando mucho más espacio que un estado líquido. Si calentamos el vapor de agua, la energía la absorben las partículas y ganan velocidad. Por lo tanto, la temperatura sube. El estado de plasma Un cuerpo de plasma se denomina a un gas constituido por partículas cargadas de iones positivos libres y electrones, también llamado el cuarto estado de la materia. Los átomos se mueven libremente y entre más alta la temperatura, más rápido se mueven los átomos en el gas y al momento de colisionar se produce un desprendimiento de electrones. Un ejemplo es el sol y las estrellas. ¡Chibetes! El día de hoy aprendimos los estados de la materia. Recuerda, son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Recuerda suscribirte al canal y comenta el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!